Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de la acuicultura como motor del desarrollo es justamente la temática del día de hoy. Así como la agricultura sobre la superficie del suelo permite la producción de alimentos de origen vegetal y animal, la acuicultura hace lo propio utilizando al agua y a todos los organismos hidrobiológicos. Para el efecto hemos traído a un verdadero especialista en la materia. Él es el doctor Jerry Landívar, al quien le damos la cordial bienvenida. Jerry es ingeniero agricultor, es máster en agricultura y el tema también del doctorado lo tiene relacionado al tema de ambiente, hacia la producción sostenible. Bienvenido Jerry, gracias por tu tiempo y hacer un espacio en este momento para conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es importante destacar Jerry que en la acuicultura, si en agricultura tenemos un ligero retraso, yo diría que en la acuicultura todavía no hemos despegado lo suficiente. ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, se han hecho muy buenas iniciativas, diría yo desde los años 40, pero específicamente la acuicultura despega en el país con lo que es la camaricultura, por el cultivo de camarón, por un esfuerzo de la empresa privada. Y yo creo que en este tiempo, analizando de los años 60 acá, yo creo que hemos dado unos buenos pasos. Hubiéramos deseado que esos buenos pasos no solamente vengan del empresario, sino que tenga ese triángulo que se necesita. Universidad que aporte y el Estado también que facilite. Hemos tenido serios problemas en lo que es el área acuícola con respecto al producto camarón. Podemos tener enfermedades, la gente ha sabido salir, el empresario es muy dinámico. Y de una u otra manera ha sabido superarlo. Pero no podemos, viene el futuro, viene el futuro, yo creo que necesitamos que la acuacultura se diversifique un poco más en el país. Dice Jerry que la empresa privada es la que inicia allá por los 40, 50 iniciativas cuando existen posibilidades que en el mercado se compren estos productos como tal. No solo de la pesca, sino también de la acuicultura como tal. A eso hay que diferenciarle a nuestros amigos que nos ven y escuchan. La pesca es una actividad extractiva. Obviamente va a la embarcación al mar y de allí lanza sus redes, sus artes de pesca y bueno, colecta. La acuicultura es una actividad productiva, que si bien es cierto, utilizando el recurso agua en sistemas de producción, trabaja también con estas especies. Teniendo esa aclaración de por medio, es importante escuchar ahora al experto Jerry Landívar con relación a ese inicio de la actividad acuícola en el Ecuador. Ok. Digamos que lo hemos hecho bien. En el contexto mundial somos muy bien reconocidos por la calidad del producto. El camarón tiene su puesto a nivel mundial. Muy bien. Y no solamente en el mercado norteamericano, sino en el mercado, inclusive en el mercado asiático, que lo veíamos como una competencia. Ahorita son prácticamente a quienes le proveemos también el producto. O sea que nuestro camarón es ligeramente superior o muy superior. Es bastante superior por calidad con respecto a otras industrias. Inclusive nosotros ahorita llegamos a ser como productores acuícola, como productores acuícola a nivel mundial, estamos en el puesto 19. Ya. En producción. En producción de acuacultura y ojo, por acuacultura y ojo, con un 99% de la producción camarón. Ya. Esto lo hace un poquito delicado porque... Jerry, cuando nos dices acuacultura, estás hablando todos los rubros. Todos los rubros. Ya. Así es. Todo lo que se hace en la parte interior del continente, en los estuarios, en el mar, y lo que hacemos en la Sierra y Oriente. Ah, ya. Ahí suma todo. Está sumado todo, ya. Perfecto. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos que como país, una diversidad acuícola muy, muy baja. Si comparamos con otros países, por ejemplo, China, que es el mayor productor del mundo, que está sobre los 52 millones de toneladas, ¿no? Nosotros estamos por 300 y pico. Mucha diferencia. Ellos tienen, la fortaleza de China es su diversidad. Ya. Muchos rubros. Muchos individuos que trabajan, muchas especies que utilizan la acuacultura. Está diversificado. Está diversificado. Sin embargo, nosotros somos uno de los países, si comparamos con América y con Europa y Asia, somos uno de los países menos diversos desde el punto de vista de acuacultura. Esto hace que seamos, digamos, sensibles a algún cambio en mercado o algún cambio de la producción vía políticas estatales o vía también enfermedades que ya las sufrimos en el año 2000. En el tiempo anterior y que de alguna manera esa experiencia, esa vivencia que día a día fue el empresario, ensayo y error a efectos de superar el problema, le ha acumulado un conocimiento, un acervo profesional, digamos, intelectual también, muy interesante, científico inclusive, porque la academia de alguna manera también ha venido aportando. Así es. No, sí, los productores han sabido salir de los problemas, pero es hora de que el Estado y las universidades mismos trabajen para tener la otra visión de la diversificación, porque el empresario no tiene tiempo para diversificar. Está tratando de sobrevivir, claro, con un rubro que es importante, que da ganancias, pero que no le da la oportunidad de poder diversificar y poner otro rubro que sea igual de interesante económicamente o mejor. Eso no lo hay todavía. De hecho, quiere decir que la educación en tanto y en cuanto, por ejemplo, la ingeniería en pesca, la ingeniería en agricultura, que son rubros recomendados por la Cenecit, que se creen en los diferentes territorios, básicamente los que tienen la región costera. Y bueno, también en las zonas en donde, ya lo dijiste tú, en las zonas en donde la agricultura, utilizando otras especies de agua dulce, son potenciales como para que puedan ayudar a desarrollar los territorios. Esto quiere decir que sería interesante que las universidades pensaran o vieran a las carreras de ingeniería en pesca o ingeniería en agricultura como un renglón en el que pudieran incursionar. ¿Qué opinas tú? Claro, y yo me voy también un poquito más allá. Pesca, acuacultura y agricultura tienen que ir de la mano porque funcionalmente ya lo están. Nosotros hemos visto que la acuacultura que hemos hecho, que se ha hecho bien, no digo que se ha hecho mal, se ha hecho muy bien, pero nos falta. Nosotros tenemos un déficit a nivel mundial en consumo per cápita de estos productos. Ecuador está por el orden de los 14, 15 kilogramos de personas por año. Hay países que nos superan grandemente. O sea, hay un déficit, hay una demanda que hay que cubrir y que con el tiempo, con el crecimiento demográfico va a aumentar. Eso es interesante, Jerry, y es importante analizar el hecho de que la empresa privada, la academia, los gremios productores, el Estado, deben de trabajar al unísono con criterios con los que tú estás mencionando, que es la temática del siguiente bloque que vamos inmediatamente a trabajarlo. Pero antes vamos a hacer un breve corte para ver y escuchar unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el tema de la acuicultura, el motor del desarrollo del Ecuador con el doctor Jerry Lovandívar, quien es un profesional en acuicultura, docente y investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Jerry, decíamos que es importante que los productores recojan los criterios de producción, de productividad para que impriman una eficiencia productiva, valga la redundancia, en sus sistemas. Y en esto era importante el tema de generar nuevo conocimiento, de investigación, diversificar la producción y utilizar la tecnología. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, eso se ha estado dando en la mano. Yo insisto que el resultado que tenemos actualmente con errores, porque hay que reconocerlo, se ha habido errores, ¿no? Yo creo que finalmente nos ha dado un producto de calidad. La gran ventaja nuestra, aparte de que lo estamos haciendo bien, produciendo, una gran ventaja que ha cubierto esos errores es el hecho de nuestros ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturalmente no se comparan con los ecosistemas que podríamos tener más al sur o más al norte. Entonces, eso dado también el mismo hecho de las corrientes que tenemos oceánicas, que justamente van a ser divergentes en esta zona, nos ayuda a mejorar la calidad del agua y también nos aporta con nutrientes que muchas veces hacen que nuestra actividad sea mucho más eficiente. Quiere decir que al igual como en la agricultura, en la acuicultura también la naturaleza nos ha favorecido, nos tiene privilegiados. Por supuesto, por supuesto. Es una ventaja de vivir acá en latitud cero. Y hay que aprovecharla, obviamente. Y hay que seguirla aprovechando, tratando de manejar siempre el término de sostenibilidad. Porque todo el mundo quiere producir algo que sepamos que se va a dar para el futuro, ¿no? Claro, y que no destruya el ambiente, que genere espacios laborales para las personas. Y en esta necesidad, en esta demanda que hay a nivel planetario, debemos aumentar la producción. Tal vez no de lo mismo, sino de otras alternativas de producción. Otros rubros, ir diversificando. Nosotros, por ejemplo, ir hacia la diversificación. Nosotros dependemos, la actividad depende mucho del balanceado. El balanceado depende de la harina de pescado. Y la harina de pescado depende de la pesca. Ustedes saben que la pesca, desde los últimos años, prácticamente, muchos ecosistemas están sobre pescado. La harina de pescado varía mucho de precio, depende de temporada. Hay escasez, hay que estarla importando. Entonces, crecer más por esa vía de la acuacultura no se puede. Pudiera ser, tal vez, Jerry, también que asociando en la cadena productiva, emprendimientos que sean direccionados exclusivamente, tal vez, para la producción de materias primas para la industria. En este caso, para la harina de pescado. Sí, se han tratado de, hay alternativas ya, se han hecho muy buenos esfuerzos a nivel mundial, usando, por ejemplo, algas. Pero todavía no supera la demanda o la oferta que hay de pescado. No la reemplazan. No la ha reemplazado todavía. Tal vez por el costo, tal vez, ¿no? Por supuesto, el costo y, obviamente, la facilidad que la hemos tenido hasta aquí de disponibilidad de la materia prima. No es más fácil, más cómodo utilizarlo a la pesca como empresa de abajo. Así es, pero ya, ya esto ya se acabó. Y ahorita ya, año 2018, ya la acuacultura superó a la pesca. Ah, eso es interesante. Y no podríamos seguir subiendo. Y esto es a nivel mundial ya. Y esto es a nivel mundial. Esto es un dato de 2018 de la FAO. Está en internet, en todos los lugares pueden verlo. Ya se superó y no podemos seguir creciendo de la misma manera. Por eso es que la FAO recomienda irnos hacia esas especies que demanden menos harina de pescado. Y nosotros tenemos el camarón. Como camarón lo tenemos en la lista, digamos, negra de la FAO porque consume harina de pescado. Porque es altamente demandante. Es a nivel mundial, pero nosotros no. Nosotros somos, tenemos ecosistemas que hemos podido aprovechar al máximo la productividad primaria. Y nuestro índice de uso de harina de pescado por camarón es mucho más inferior que lo que se hace en otros países. Entonces, esto hace que nuestro camarón pueda ser manejado de manera extensiva y de manera semi-intensiva sin necesidad de todo el periodo usar el alimento balanceado. Y eso lo hace que salga de esa lista para Ecuador. Ya, exclusivamente para nuestro caso. Exacto, para nuestro caso. Porque tal vez en otras partes del mundo continúan con sus prácticas anteriores. Y no pueden cambiar. No pueden cambiar porque no tienen la riqueza de las aguas, no tienen la temperatura de las aguas y por lo tanto dependen exclusivamente. Tenemos una ventaja entonces comparativa y competitiva. Por supuesto, ahí tenemos una gran ventaja. Y se repite en la acuacultura como en la agricultura. Y es más, este año, según mis proyecciones, vamos a romper el récord del año pasado. ¿Ah, sí? Con el dato justamente de la Cámara Nacional de Acuacultura que está en disponibilidad hasta agosto de 2018, yo hice tres corridas, ¿no? Tres corridas de producción final y vimos que en las tres corridas, en el peor de los casos, crecemos un 10%. Que es bastante. Que es bastante. Es bastante, o sea, es destacable. Y yo cogí las mismas corridas, le hice para el 2017, cogiendo hasta agosto de 2017. Y justamente la mejor corrida fue poniendo el promedio de las producciones de enero a agosto, repitiéndolos para los otros meses que no sabemos, pero como proyección. Claro. Y 2017 nos sale con un diferencial con respecto al real del 1%. Entonces yo creo que vamos a romper el récord del año que viene. A pesar de los precios que han bajado, ¿no? Y a pesar de alguna que otra problemática que hay en la producción de laboratorios. Y esto, Jerry, fue temática del último congreso que tuvimos aquí en Guayaquil, Ecuador. Acuaexpo, me parece que se denominó 2018. En donde estas temáticas fueron tratadas, fueron argumentadas y discutidas. Claro. Justamente, como la Acuaexpo es algo mundial, ¿no? Entonces tenemos temática de todo el mundo, ¿no? Y obviamente también se expone la realidad ecuatoriana, ¿no? La situación de Ecuador. La situación de Ecuador. Y yo creo que se vieron casos interesantes. La gente está tratando de estar un paso adelante a lo que se viene. Claro. Entonces ya estamos viendo que se están manejando acuaculturas más sostenibles, la gente utilizando más productos naturales que ya la parte de... Permitiendo que el mismo medio sea el que provea la mayor proporción de alimento. Así es. Entonces yo creo que ya se están haciendo cosas interesantes. Ojo, todo esto nos enseñó Wayspot en el año 2000. Claro. Es una experiencia adquirida. Es una muy mala experiencia que nos dejó marcado y yo creo que con esa iniciativa la gente no está a superar. Justamente aprender de los errores del pasado para proyectarnos hacia el futuro. Es justamente la temática del siguiente y último bloque que vamos a estar tratando con Jerry Landívar. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa muy interesante dedicado a la acuicultura como motor del desarrollo en el Ecuador. Con nuestro experto invitado, el doctor Jerry Landívar. Él ha estado haciendo una exposición muy interesante con relación a todas las potencialidades que tiene la acuicultura como un recurso de producción que aúpa a nuestro país y que puede definitivamente ser una expectativa muy, muy interesante en los próximos años. Jerry, deseamos que mirar siempre al futuro es importante aprendiendo todas las lecciones que ya nos ha dado el pasado, errores que los hemos logrado superar de alguna manera y que nos sirven de una escuela para proyectarnos hacia el desarrollo. Tu misión como docente, investigador, como asesor, como asesor acuícola en tanto y en cuanto esa visión de futuro que depara para el Ecuador con la agricultura. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante del pasado y yo creo que eso nos da bastante pie o enseñanza para seguir el futuro. Muy bien. Se ve un futuro bueno en todo caso. Promisorio. Promisorio. Sí. Pero yo creo que también deberíamos apuntar, insisto, en la integración de ciertos sistemas con el objetivo de hacer medio ambiente y mientras se hace medio ambiente ganar. Ya. O sea, porque hay que ver esto, esto es un negocio que hay que verlo como un negocio. Claro. Y si podemos hacer medio ambiente y ganar es mucho mejor. Ya se vio ciertos resultados, por ejemplo, las empresas que empezaron a hacer recirculación. Ya. Recirculación, les ahorró bastante costo de bombeo porque ya no tienen el mismo cabezal que extraer la misma energía que se necesita para extraer el agua del río, del estuario. Claro. Ya. Por otro lado, ya no están eliminando las aguas a los esteros, muchas empresas grandes. Contaminamos menos. No digamos contaminando menos porque muchas aguas a veces, hemos hecho un análisis, salen mejor que los que están ya ciertos esteros. Ah, caramba. Entonces. Sale con mejores condiciones que la que entró. Así es. En ciertos sectores, así es el caso. Ah, bien. Entonces, simplemente evitar, afectar los ecosistemas tratando de hacer lo que es recirculación. Pero haciendo recirculación, por ejemplo, algo que no se ha tocado todavía, todavía. Se están haciendo pruebas, el Estado ha estado haciendo pruebas con empresas privadas. Ya. El uso, por ejemplo, de macroalga. Tenemos que mirar hacia la integración. Claro. Hacia aquella producción de la acuacultura que esté ligada, no hacia, que esté en contra de la entropía, sino a favor de la entropía. Claro. Acumulando energía en vez de dispersarla. Eso es macroalga. Claro. Eso es este cultivo de moluscos que el CENAIN ha desarrollado dos buenos proyectos en ese sentido con las comunas. Sí. Justamente. Con los pequeños productores. Estuvo trabajando pequeños productores. Inclusive pescadores que se les enseña a hacer acuacultura. Así es. Eso es interesante. Eso es un poco para que dejen de depender tanto de la pescadura. Sí, la gente de Real está trabajando, la gente de Palmar, nosotros ayudamos a ponerles unas líneas de ostras. Entonces, hay esos proyectos que están listos ahí, solo que el Estado apoye y que masifique. Porque el conocimiento y la tecnología ya está. Necesita apoyo del Estado. Así es. La parte de macroalgas no se ha tocado. Eso también es una ayuda. Inclusive, antes de eliminar las aguas a los estuarios o al mar, pasarlas a esto y estamos teniendo bien masa. Como un filtro natural, ¿no? Un filtro natural mientras que estamos produciendo. Entonces, esa cosita todavía tenemos que pegar. En agricultura protegida, nosotros trabajamos en la Universidad Católica un proyecto sobre el uso de invernaderos tropicales para la producción intensiva de hortalizas de consumo fresco. Y se tiene previsto también incluir, integrar, hay un componente importante que es la acuaponía como un rubro interesante que va a ayudar a mejorar el orden de la producción y productividad. Justamente, en eso estamos ahí nosotros trabajando. Pero, mire, una cosa es verlo en el punto de agrícola y otra cosa es verlo en el punto de agrícola. Pero es lo mismo que se esté integrando, ¿no? Claro, es el mismo concepto. Es el concepto de acuaponía justamente con mis estudiantes ahorita en una materia integradora que se llama. Y yo creo que por ahí debemos irnos. Tratar de hacer sostenibilidad integrando los ecosistemas. Inclusive, como se inició la acuacultura desde hace 50, 60 años a nivel planetario, haciendo que el agricultor haga de sus recursos agua, también lo aproveche. No haciéndolo acuacultor, que sea un agricultor que utilice aquel recurso para también hacer acuacultura. Y que tenga la acuacultura como un rubro que ayuda a mejorar su flujo de caja. Así es. Un marginal hasta cierto punto en el sentido de que durante dos o tres momentos en el año le va a entregar un recurso económico importante por efecto de la venta. Adicionalmente que tiene un agua, digámoslo así, cargada de nutrientes y que puede destinar para la producción agrícola. Porque no podemos olvidarnos también de que estamos sometidos a lo que se viene con el cambio climático. Ah, caramba. Que es una realidad para agricultura y para acuacultura. Claro, para todo el sector productivo. Para todo el sector productivo. Y eso tiene una implicación que ya está medido, ya sabe cuáles son las implicaciones, cuáles son los impactos. Y que hay que aprender a trabajar con eso en el futuro. Hay que, en este caso, en todo caso, esgrimir estrategias. Así es. Que nos permitan que nuestros sistemas de producción sigan siendo rentables. Se adapten a los cambios que se vienen con ese sentido. Inclusive hay estudios de la FAO mismo que ya prevé los impactos para lo que es la acuacultura y la agricultura a nivel mundial. Entonces debemos irnos adaptando a esos cambios. Con las variables, qué variables nos pueden estar cambiando, cómo nos pueden estar afectando. Pienso que en estos tiempos y en proyección hacia futuro debemos trabajar más unidos, agricultura y agricultura. De la mano. Eso tiene que ir de la mano. Definitivamente, porque el uno complementa al otro. Tienen que verse como complementarios. El uno utiliza el suelo y el otro el agua y los dos utilizan suelo y agua. Y todos los dos producen alimentos. Exactamente. Que pudieran estar ahora así muy integrados. Integrarse. Y sabiendo que a pesar de que siempre le dicen que la acuacultura es la que más contamina el agua. No necesariamente eso, porque la huella de carbono es la acuacultura a nivel mundial. Datos a nivel mundial. La huella de carbono es mucho menor que otras actividades de ganadería, de producción de pollo, cerdo. Por el punto de la huella de carbono, por otro lado el uso del agua que se necesita. Siendo acuícola el uso del agua es menos que otras actividades agropecuarias. Entonces, yo creo que estamos en el momento de integrarnos. Hay que integrarnos. Esas actividades tienen que ser integradas. Importante entonces el trabajo en red para el desarrollo de proyectos conjuntos. Así es. Y bueno, también potenciar la actividad de formación en acuicultura y pesca. Jerry, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos un minuto para que Mirando tu cámara nos des un mensaje final al mundo. Ok. Yo creo que la acuacultura es una actividad apasionante. Los que estamos metidos en la actividad es porque nos gusta. Y hacemos algo que nos gusta y a la vez satisfacemos una necesidad. Una necesidad que está creciendo cada vez porque el crecimiento epográfico sigue. Y que yo creo que estamos preparados a nivel planetario. Estamos preparados para hacerlo. Solo tenemos que hacerlo. Lo que estamos haciendo bien, hacerlo mejor. Muy bien. El doctor Jerry Landívar con su tema con relación a la acuicultura como motor del desarrollo del Ecuador. Bueno, síganos escribiendo a nuestros correos electrónicos y en las redes sociales también dándonos me gusta. Los teléfonos también están a disposición de ustedes para sus inquietudes. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.